Bienvenido, doctor. Sí. Buenos días, muchas gracias, doctor, nuevamente, porque yo sé que yo soy de casa. Muchas gracias a esta prestigiosa revista que siempre se preocupa por educar a la población. En este mes de diciembre comenzamos definitivamente modificando lo que es nuestro hábitos alimenticios. Nos alegramos porque comemos confites, nos alegramos porque tomamos gaseosa, nos alegramos porque cambiamos un poquito la comida, la hacemos un poquito más sustanciosa, hacemos más pollo, hacemos lengua, por ejemplo. Y esos son alimentos que normalmente no los hacemos tan frecuentes en todos los meses. Este es un mes muy especial para eso. Y sí, es muy importante hacer énfasis de que dentro de las enfermedades crónicas, ellas se pueden agudizar o se pueden complicar en algunas personas que tienen enfermedades, que son las más comunes según el Ministerio de Salud. Las más comunes en el primer semestre del 2022 son la hipertensión, la diabetes, las enfermedades reumáticas. Entonces, todas aquellas personas que tienen estas enfermedades pueden agudizar sus enfermedades, pero sin querer. Pero lo hacen por alegría, lo hacen por sentirse bien en este mes, lo hacen porque son épocas de celebraciones, son épocas de promociones, son épocas en que se reencuentra la familia, pero también la familia debe preocuparse por esta persona que tiene sus limitaciones en su alimentación y tiene sus medicamentos también para controlársela, doctor. Algo bien importante, doctor, es que dentro de las principales enfermedades propias de la época están las intoxicaciones alimenticias, intoxicación etílica e incluso obtinencia alcohólica. Tenemos muchos pacientes que desde que inicia el mes están comenzando a ingerir licor. Y es muy importante que la población sepa de que lo permitido de tomar al día en 24 horas es aproximadamente 350 ml de cerveza, es decir, una cerveza al día. Eso es lo permitido en 24 horas. Y si es de vino, aproximadamente 150 cc. Y si es ron fuerte, es decir, ron plata o flor de caña, tiene que ser solamente 45 cc. Porque deben de tomar en cuenta que existe una dosis alcohólica de intoxicación. ¿Cuál es esa dosis, doctor? La dosis alcohólica de intoxicación está entre los 240 promedio. Es decir, si nosotros no sobrepasamos una cerveza, no sobrepasamos más de un trago, en esta celebración nuestro hígado comienza a intoxicarse. Nuestro hígado comienza a complicarse. Y no solamente nuestro hígado, sino los órganos que están relacionados a él, el corazón, el cerebro, las personas que tienen enfermedades diabéticas, pueden descompensarse porque estos niveles lo que sucede es que hacen un bloqueo a nivel hepático de su metabolismo, hacen una limitación importante. Y esta limitación hacia lo que son los alimentos y hacia lo que son los medicamentos producidos por la ingesta excesiva de cerveza o de licor, puede hacer que estas personas lleguen a complicarse rapidísimo y lleguen, ¿por qué no?, a llegar hasta el infarto agudo del miocardio, que esa es la principal complicación de este tipo de enfermedades diabéticas e hipertensas, doctor. Ya lo decía usted, doctor, de que en esta época son comunes el aumento en la ingesta de carbohidratos, sobre todo el tipo de dulces, manjares, propios de la época, y es importante que, como usted lo está diciendo, tenga el paciente un apoyo familiar. Nos estamos centrando más en las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial y la diabetes, como usted también lo mencionaba, porque son muy comunes a nivel de todo Nicaragua. Dentro de los alimentos que son ricos en carbohidratos, ¿cuáles deben evitar en esta época los pacientes? La verdad, doctor, es que se tienen que evitar abundantemente los dulces. El dulce o el confite es recomendado, cuando mucho, un dulce o un confite o un caramelo una vez al día, porque si nosotros nos dedicamos a que durante todo el día comemos bastantes confites, bastantes galletas, viene una gaseosita, viene una gaseosa de 3 litros, celebramos, compartimos, terminamos el almuerzo, venimos en la tarde, nos vienen a visitar y viene otra gaseosita, entonces ya nuestro hígado ya se preparó para las primeras 24 horas, ya está en una afectación importante, y esa segunda gaseosa puede comprometerlo definitivamente. Entonces, hay que ser moderado y hay que ser empático con nuestras personas enfermas crónicas. Si vamos a llegar a compartir con ellos, llevémosle fruta, en esta época la fruta muy abundante es la manzana, la naranja, el banano, comamos con ellos, llevemos una ensaladita de fruta, sentémonos con ellos, compartamos la misma comida para que ellos se sientan parte, no se sientan excluidos, porque también dentro de la mejoría del estilo de vida incluye los grupos de aceptación de las enfermedades, la plática muy importante con ellos de cómo van, recordemos que ellos también tienen un carácter, que ellos también tienen que moderar, comprender su enfermedad, tener un estilo de sueño también adecuado, no desvelarse mucho, porque estas fiestas también producen mucho desvelo, el desvelo produce mucho estrés y el estrés nos puede conllevar a que se eleven unas sustancias que se llaman catecolamina, adrenalina y no la adrenalina y nos pueden elevar la hipertensión, nos pueden elevar la colesterolemia y nos pueden elevar también la diabetes. Algo bien importante, doctor, porque he estado en ocasiones en una sala de espera con pacientes crónicos, que son la mayoría de mis pacientes por mi especialidad y entre ellos platican y dicen, en esta época debemos de tomar el tratamiento porque de todas formas vamos a comer de todo, dicen ellos, y el tratamiento no va a hacer efecto. Entonces, ¿qué recomendaciones les da con respecto al cumplimiento del medicamento? Con respecto al cumplimiento del tratamiento, debemos ser partícipes e involucrarnos los familiares con la persona que tiene enfermedad crónica y de recordarles de que se les quiere mucho y que deben de tomarse siempre su tratamiento sin fallar porque el tratamiento les ayuda a una sobrevida mejor, el tratamiento los mantiene a ellos estables porque ya su organismo ya no es el mismo, ya su capacidad de cada órgano ya disminuyó en relación a la aparición de la enfermedad crónica. Entonces, ellos además de hacer y mejorar su alimentación, su relación con los demás y sobre todo su medicamento, no debe de fallarles en ningún momento del día ni de especialmente en este mes donde tenemos una amplia posibilidad de comer de todo y para todo. Doctor, algo también que hay que recalcar es la ingesta alcohólica porque en estas fiestas la mayoría de personas lo hacen. Entonces, es importante que los televidentes reconozcan algunos síntomas que están indicando intoxicación en su familiar. ¿Cuáles son estos? O también algo que se llama abstinencia alcohólica. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, cuando hay abstinencia alcohólica o cuando hay una intoxicación alcohólica es porque el hígado se sobresaturó. Y recordemos que cuando el sobre se satura el hígado hay afectaciones a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha y estricta entre la forma y el metabolismo hepático, cerebral y cardiovascular. Entonces, los síntomas están relacionados a eso. Hay alteraciones de la conciencia, hay cambios en el estado de ánimo. Hay momentos en que también pueden haber efectos de convulsiones. Hay momentos en que la persona está un poco desorientada, pierde la noción de quién es o quiénes son los que están a su alrededor. Y cuando ya la intoxicación es muy severa y muy fuerte presentan síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolores abdominales. Pero eso sucede cuando específicamente le damos al pobre hígado la cerveza o el licor. Hagamos igual. Hagamos en familia una comida y una cerveza. Pero una cerveza nada más. Porque es un momento de celebración, pero también hay que cuidarnos en todo momento y siempre procurar comer alimentos sólidos. En lo que respecta a la conservación de los alimentos, doctor, algo que la población debe tener en cuenta es cuánto tiempo puede estar el famoso recalentado. ¿Cuántos días después de la Navidad o del fin de año pueden estar comiendo ese alimento? En principio le puedo mencionar de que el recalentamiento es ingenuo. ¿Cómo les podía mencionar? No es conveniente. No es conveniente porque es una comida que ya pasó por un proceso de preparación, exposición al calor. Y si tú la vuelves a exponer al calor de nuevo, puedes terminar de degradar la comida que ya está preparada y ya no te vas a comer el mismo tipo de alimento que fue en un primer momento. Entonces, ¿qué sucede cuando recalentamos las comidas varias veces? Recalentamos los aceites. Entonces, nuestro organismo se ve más forzado en la digestión de estos tipos de alimentos. Necesita de más apoyo, tanto del hígado, de la vesícula, de su estómago y del páncreas. Y de ahí, al sobreesforzar estos órganos a producir más secreciones, es donde vienen los problemas, porque vienen los síntomas gastrointestinales agudizados, como son las náuseas, el vómito y las diarreas, secundaria a este tipo de recalentamiento de las comidas. En el contexto de la diabetes, doctor, una de las complicaciones más frecuentes son las hiperglucemia, que esto puede conllevar a cetoacidosis diabéticos o estado hiperosmolar. Entonces, ¿cómo pueden evitar llegar hasta esta etapa de complicaciones agudas a los pacientes con respecto al tipo de alimentación que van a tener en este mes? El paciente diabético, doctor, conoce sus limitaciones indicadas ya por su médico sobre lo que tiene que comer en relación a los carbohidratos y a los lípidos. Ya ellos ya deben estar debidamente educados por su nutricionista sobre lo que ellos deben de hacer. Entonces, cuando ocurre esto de que hay bastantes confites, hay bastante comida grasosa, pollo frito, abundante, como en esta época, entonces lo que sucede es que hay una descompensación de ellos porque están sobreesforzando la dieta a la cual ellos pueden mantenerse. Entonces, la descompensación puede incluir resequedad en la boca, mareos, debilidad, entumecimiento de las manos, pueden haber cambios de subidas o de bajadas de peso porque entonces ellos se están descompensando porque están excediéndose los límites a los cuales ellos están permitidos. Entonces, la recomendación que nosotros les damos es familia, procuren como que sea su alimentación sana en la mejor de las posibilidades. Muchas gracias, doctor, por todos estos tips importantes para evitar algunas complicaciones de las enfermedades crónicas. Queríamos saber sus números de contacto y dónde atienden. Sí, cómo no, con mucho gusto, doctor. Yo atiendo en el consultorio médico San José, Vista del Momotombo, bloque 10, 16. Mi número de contacto es el 89830156 y estamos siempre a sus órdenes para cualquier consulta. Súper recomendado nuestro doctor de casa, José Enrique Rodríguez Barrio. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora, al otro lado del estudio. Nosotros con el chef, listo, me está. ¡Suscríbete al canal!